Yo soy Rivi Jajajaja Diga puta ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que...? Mira, ¿cómo es que dice? Tengo que entrarle, miro A la piscina Tengo que entrar, tío Tengo que entrar, tío Adivisión Si cuando No Cuando Tengo que že king Tenemos donde Gira loco, gira Gira Diablo, enserio, ahi tambien va gente Coño loco Vete a otra casa Porque en la que estas ahi de frente hay gente Coño, aqui Coño, ya no muerto Ya me ambushed a la Mafe si, si 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 es un poco peñero, o si tendran Ok Claro, ok No, 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 no No, no, no Quero, no Tomar por culo gilipollas Vi ahi dejo escopetas y eso Aquí entro Aquí entro ¿Cuál dices? ¿Dónde están con él? Ah, yéndote para el puente ahí encontrarás Eso, sigue por allí, sigue por allí arriba, subiendo la cuesta esa Ya lo viste Yéndote para el puente Vi y estos que tu viste, ¿dónde estaban? Ay locón, ¿dónde han tirado esa mierda? Dentro Dentro o se fueron? Se fueron o se fueron Mira, aquí loco hay un loot loco ¿Dónde? Parece que se han matado O algo No sé Esto no vale Esto también Vi, pues han looteado por encima No, pues ¿tú estás segura? Vi, ¿tú te sientes bien o qué? Loco Los hombres siempre nos intentan vivir ¿Esto es poco loco? ¿Esto es poco loco? ¿Esto es poco loco? ¿Esto es poco loco? ¿Dónde viene esto? ¿De baña? Va a estar aquí seguro en carrete Sí o sí No joder El puto tren que se calle, coño No se da un acuerdo Están aquí, están aquí Normal No joder Ya no joder No joder No joder ¿Qué pasa? Yo me estoy tan loco Y, les tiro C warme pues están en 214 en la casa esa de ahí allí oh se la di no puede ser se las comió no? si diablo loco leí con una que le quité 100 de escudo también mini escudo, eso me gusta también no me la creía diablo, hostia eso también esto está sin lutear eh un mini escudo, apoyo no hay botiquen ahí no 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 espera, ahí se han dejado un poco donde tienen los mini escudos? aquí nos han cogido un pollo ah bueno es un coca es algo bueno para estar otro aquí para que maten como madre esta mierda solo vendors hubiera muerto como una rata ese hombre no 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 pues iba al 200 eh porque le quité 100 de escudo y tendría 100 de vida después 200 no 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 ni hay un subfusil verde en la montaña ¿Aquí algo tirado o no? No ¿Mento más tú? ¿Qué? Viro Viro Está loco El... El Sans J ¿Qué te quedaron? Bueno Mira unas caras aquí Caminé ahí que va acá ¿Y el qué? Lo llevo ¿Por qué? Tiene que ir al tren Bueno, ¿tú crees que me doy tiempo a tomar nada? Bueno, no da igual Hola, tren de mierda, guéate Hijo de puta Me quedan muchos, ¿eh, ahora? Y aquí hay manzanitas, loco Aquí hubo gente, loco La mía, la de la casa Hostia, hay gente aquí No joder, ¿te han visto? Sí, sí No, no joder Me quité 125 Pero espérate, cúbrete, cúbrete ¿Dónde está? ¿Dónde está? No joder No joder No joder No joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero es que aquí hay 24, loco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, espérate, coño ¿Hay trampas ni nada? No No 125, loco No 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 Ahí está Por su frente loco tengo un ban Bien Es la que yo dejé y la que tenía el pavo No Ahí ven 3, eh Si Por eso, de los dos, más la mía Bueno, vámonos ¿Te llevas el lanzagranada? Si Vale Tengo yo mi escudo, ¿es para ti o tienes tú? No, yo, 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 yo Se va a acabar Vale Métete aquí adentro para darte Oye, porque el hijo de puta con su suerte la cosa Bien, lo que les faltaba de llevar es un franco A esos A esos Chotas Y suerte que edité bien, porque si no, estaba a muerte Edité, mate al pana Por si me mataron, digo, por si acaso Y de ahí Pues ya Fui contra él No me lo mire No me lo mire No me lo mire Estaba tan bien nervioso, digo, este man se muere, digo Mierda Estaba muy loco Edité bien, pero el cabrón loco Acabezó loco mi puta, esto es dura Y yo que Está bien, cabrón Uy, ¿cómo coños? Me matuvo ¿Cómo? Vale, por aquí ¿Para qué? Si, así No, así loco No loco, es que te lo mato ¿Cómo? Que se salvó, coño Ah Le quité 125 Loco Bien, estamos a la misma salud, ¿no? ¿Pusiste trampa tú? Si Pues si, no siguen Si, mira, estamos a la misma salud Aquí hay cofre Aquí hay cofre Oh, un franco, loco Un franco y escudo de 50 Por fin, loco Un franco de cerrojo Dejo un mini escudo ahí, si te lo quieres llevar Yo estoy llevando 15 de vendaje Ya tengo tu escudo, tu mini escudo Aquí están las aventonzas, locos Por la escalera te las encuentras, si las quieres ¿Dónde están tu mini escudo? Dentro de donde está abajo del puente O sea, abajo Donde están los coches Es Es Ya tengo, ya tengo Ah, bueno Es que tú Estás teniendo ¿Tienes trampas tú de saltar o no? No De los azules, ¿no tienes? No Toma, tengo 9 Solo tengo uno de... Una trampa Por si tienes que huir, digo Yo vendaje, ya llevo 15 Gente o qué? No, pero... Por estar dentro del punto Acaban de coger brecha ahí en la cabeza Sí Abajo, loco Mierda Nos cae Nos cae Nos cae uno Sí Ahí te fuiste corriendo, ¿no? No, no, tranquilo Se fue Se fue para abajo, tío Está ahí en 156, ¿lo ves? Hay otros que están ahí Sí Tengo... Tengo... Ah, no, pensé que tenía lanza granada yo Tengo... Viene, te salta, te salta Yo... Estoy tranquilo O2K O2K Es que me preocupan que son 61 Creenen que son buenos tío No macho, ay Va esto ya nada de salud Este tío se fue loco para arriba eh Ten cuidado ¿Está gay? Si tío Si tío Aquí viene una mago a ver No sé Está a un tiro Está arriba Estoy ocupando Bien, venga Hijo putas Mamarla perras Si, corre, ya ¿Cuánto te queda? 26 Mierda pera, bájate, 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 no puedes Prisa, prisa Aquí sí, saltaba al auto Me mataba Mierda tío, no tengo pa' curar, me viene la tarbata Vamo, 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 vamo Corre, corre Vamo Aquí, aquí está el otro look del otro pavo Mira, tiene una escopeta de oro Mira, tiene una escopeta de oro Uff Llévatela, llévatela, vamo, vamo, vamo Tengo solo vendaje, tú tienes el mini escudo, ¿no? Si Ok, ahora no Esto es mierda tío, no está bien, tío Uff, está dura la partida, madre mía Sabía? Vino malo tío, que más fuerte de macho Tengo todo 9, 9, 9 Toma Toma vendaje Toma vendaje Toma vendaje Tu, eh, también lo lanzo, eh, lo lanzo, 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 la bomba, sí Tengo dos, ahí Cogetelo Voy a recargar todo, porque Tire la silenciadora, porque hace muy poco daño Tire la silenciadora, porque hace muy poco daño Tienes que usar esto, tío, eh Toma Porque no La silenciadora, tío, no me compensa mucho, eh No, yo me puse a SCAR normal Uff, estamos dentro del circulo, en serio, me cago en la puta, nos van a dar por todos lados No me gusta estar dentro Con un galorco, tu Bien, sabes lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto Vamos a reforzar todo, de metal, tengo muchísimo metal, tengo demasiado Ya Yo no, bueno, tengo 33 ¿De qué tienes? ¿Cuánto tienes de madera? No digo, ¿de material vas bien o no? No mucho Yo tengo 9, 9 de todo, eh Uff, ya están en el cubo, ya en el cubo, ya en el cubo Ya en el cubo, ya en el cubo Ya en el cubo Vamos a pasar algo Este, tío Arbol, tío A tu sobra ¿Cuál? Vale, ya Ese... Arbol, tío Va atrás, tío Mierda, nos cae Uy, viene, viene, viene ¿Dónde se han quedado? Ten cuidado si nos pican No me cae ahí, mierda Tú puedes construir mi construcción, así que puedes subir Se cayó para abajo Se cayó para abajo Sí, sí, se fue para abajo Dejalo que se vaya ¿Qué tenemos aquí? Estoy vigilando a ver si sube Pues su maldita madre, coño Está aquí Uff La puta Espalda Qué buena Mantén tu posición y si eso, súbete arriba Ok, hijo puta, sufre ¿Dónde está? Aquí de frente Ah, sí, solo somos contra él Jajaja Tienes el lanzagranedas Está un tiro Está un tiro Está un tiro Está un tiro, Kenny Dame, es que puede ser No Está un tiro Tira déjelos para allá Eso Dispárale con escar Tú dispárale con escar Que es una carilla, tú me por culo No 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 te pudo, estaba nada de vida, ¿eh? Ese cabrón estaba a 20 de salud, lo colé con el SCAR como perro Casi me muero en la tormenta, mírame la salud A ver, tío, me quedé a 35 Dios ¿A cuánto más? ¿Más gastaste tú, tío? Cinco Yo dos ¿Más gastaste tú?